Yo, 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 yo creo que voy solito a estar Cuando me muera, he sido el incomprendido Ni tú ni nadie me ha querido, tal como soy Pituqui, pero yo, 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 yo solo estaré Y juraré que cuando muera Aún así, con mis presagios Tendré tu nombre a flor de labio Y moriré Mi luna estrella y deja de brillar Tongo una flor y se ha de marchitar Negra suerte la que me tocó Y se ha de marchitar Y se ha de marchitar Nos levantamos cada día con un nuevo afán Música Corremos esta carrera detrás de aquellas cosas que queremos Pero ciertamente olvidamos lo que tenemos Lo que importa Lo que el dinero no compra Qué egoísmo es nuestro Qué egoísmo el que vivimos Como si eso no fuera a tener consecuencias No nos escaparemos Pues lo que el hombre siembra Eso cosecha Luis, ¿para dónde vas? ¿Tú nunca estás aquí? ¿Tú nunca estás aquí? ¿Tú nunca estás aquí? La Biblia La Biblia Son decisiones La Biblia La vida pasa rápido Y quizás algún día llegas a concluir Que todo es vanidad Quizás llegue ese momento En el que nos cuestionaremos Si todo lo que hicimos valió la pena Luis La hora de visita ya terminó Entra Ya vamos a cerrar Y es en ese momento En el que Desearía tener solo una cosa Ya para mi Todo lo demás Es vanidad ¿Verdad? ¿Verdad? No No Más ¿Qué es así? No 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 Tu amor llena todo mi interior Por tu perdón, hoy yo tengo salvación Solo quiero tu voluntad, estás en primer lugar Solo quiero tu voluntad, estás en primer lugar Tu amor llena todo mi interior Por tu perdón, hoy yo tengo salvación Solo quiero tu voluntad, estás en primer lugar Solo quiero tu voluntad, estás en primer lugar Lo que has hecho sobre mí, tú me guardarás Tú me guiarás, las promesas se cumplirán Lo que has hecho sobre mí, de principio a fin No hay, no hay otro mayor Reinas aquí Lo que has hecho sobre mí, tú me guardarás